usualmente los mangas de buruto son de 41 páginas pero la semana pasada anunciaron que el manga número 30 que sale esta semana solamente tendría 40 páginas entonces algunas personas comenzaron a preguntarse que si qué pasaría con esa página que si la usarían para dar información sobre la serie o si simplemente sería una página menos resulta que esa página es un omake sobre kawaki pero específicamente de qué trata trata de una broma que buruto y shikadai le hacen a kawaki esa broma consiste en poner un plato de tayaki en la mesa para kawaki los que vimos el manga número 28 sabemos que naruto le compró un tayaki a kawaki y que le gustó muchísimo entonces a shikadai se le ocurre ponerle wasabi al tayaki el wasabi es algo picoso narrar la escena comenzamos con buruto shikadai caminando en un callejón buruto dice parece que kawaki creció en un ambiente horrible la otra vez comió tayaki y quedó fascinado shikadai le dice en serio entonces le gusta el tayaki qué tal si en lugar de frijoles rojos le echamos wasabi qué pasará con él buruto dice oye eso es malo shikadai se ríe y dice lo bautizaremos al estilo con hoja y listo colocan un plato con un tayaki y kawaki dice ah eso es un tayaki no supongo que no pasa nada si me lo como y ñam le da una mordidita y dice qué delicioso y la escena termina con la frase de coma lo que coma para kawaki todo está bueno espero que esta información les haya servido si ustedes quieren ver este omake u omake como lo llamen recomiendo que vayan a mi página de facebook porque en un par de horas o minutos no sé lo voy a subir